¿Qué pido racita? ¿Cómo están, señorías? Yo soy Macapone y vamos a continuar con el capítulo 5 de Super Call of Juarez ¿Van divertir las historias, eh? El acento que le ponen acá del sur ¿Por qué le pones, Ben? ¿No, no, no, no? ¿Era Harden tan rápido como Ringo? Ringo era rápido Pero John Wesley fue tan rápido como el diablo John Wesley Harden ¿Van a tocar pelea con su hijo de puta, entonces? De ese día adelante, tenía un precio en su cabeza Y no volvería a nadie No incluso Wild Bill Hickok Ay, cabrón, es un biche wey pesado por el que vamos ahora Bueno, rapias, amamos muertas Y si las afirma que se hizo cazarrecompiladas para financiar la casa de su última presa Roscoe Bot Brian La suerte no te liberará de la letal munición de una Gatling Ok No, madre, es que pedo Esto es rápida la acción Ya hace casi 30 años What the fuck A ver, cuesta Harden en la cantina Mierda Mi pistola chingona ¿Por qué tengo esta madre? Somate hijo de perra Somate culito A ver si le doy A ver, este wey apenas se le ve el pinche cabecita Ándale Lo recomendable aquí es dar en la cabeza Porque así te dan bastantes puntos Me puedo pelar Me pelo, ya no quiero ir No quiero ir a la cantina Ay, wey, o sea, puedes andar acá bien pinche libre Qué loco, tío Bueno, de aquí creo que les puedo romper la madre más fácil Quedo por aquí Oh, miren Eh Secretito Tu, 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 tu Le vamos a poner la habilidad Miren, aquí está esta madre Esta era la que les decía Para encontrar las cosas más rápido No dejes de matar Ah, no, no, no ¿Cuál era? Esta Esta mera O sea, supuestamente esta madre Cuando está cerca de algo cool Te hace ruiditos Eh, pensé que los rangers texas se arruinaron Sí Esa es lo que quieren que te diga A la puta, wey What the fuck ¿Qué pasó? No mames, abuelo No mames Hasta tiraron la escoba Ándale, wey ¿Cómo no le dieron la bala a ese cabrón? Ahí está Yeah Más fea que la teta de una bruja con un sustento y la tos Qué peo What the fuck Pichas comparaciones bien hd's Ale, madre Para acá Ah, wey La escopeta que está atrás de la barra Eh, mamá, me huele Cabrón, se piche gambito de la Voy a jugar a este cabrón Voy a ayudarte y darte un poco de background en este cabrón Cabrón Él merece eso ¿No crees así, Ben? John Wesley Hartedt fue un killer Super killer Antes de esa noche cerca de mí Antes de esa noche cerca de mí Antes de esa noche cerca de mí Ties, a buscar al motherfucker Tías y tíos, hijos y hijos Qué peo de vacas y en la que no le temas nada y lo siento o si va acá o si va acá y se me en el vídeo de mi mente jaja nunca tenía sexo con vacas ¡Ah! ¡Ahí está! Ellos no me preguntaron por qué estaba allí. Ellos sabían. Muchos de ellos también necesitaban. ¡Dios mío! Yo pensaba que Arno estaba aquí en algún lugar, pero para llegar a él, tendría que pasar a sus armas. ¡Sí! Otro puto allá. ¡De la chingada! ¿Cómo tira tan rápido el güey? ¡Me falta un higape! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Están preparando frijoles! ¡Ay! Estaban preparando... Algunos estaban higitando en la ciudad para informar a su jefe de mi presidencia. ¿Dónde me disparó el tuto? ¿Datrás de esa roca, no? ¿No? ¿Dónde está el ojete que me está disparando? ¡Para la ch... oh están abajo! ¡Vale pues culeros! ¡A la madre, eran un chingo! ¡Jajaja! ¿Ya ves que no van a ser uno? ¿O dos? ¡Hala mucho! ¡Jets! Es mejor tres horas antes que un minuto demasiado tarde. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Muérdela! 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 ¡Jajaja! ¡Qué pedo con ese güey! ¡A la madre! ¡Qué pedo güey! ¿Por qué me arrancaron ahí? ¡Voy a quemar ropa y no muere! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron ahí? ¡Está bien psycho güey! Imagínate esos vatos comiendo y se le respawneó un puto bien acá bien satán... ¡A la puta! ¡Es el hijo de la riota! ¡A ver esa pinche! ¡Muérdela! 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 ¡Pero es esto! ¡No chingues tu madre! ¡Vamos a llevarlo! ¡No lo hemos usado! ¿Por qué no? ¡Ándale cabrón! ¿Cómo se les ocurrió dejarme ahí en medio de esos cabrones? ¡Ándale güey! ¡Ándale güey! ¡Súper cobertura del güey! ¡Hay nadie por aquí! ¿Qué hay? ¡Nuestra escopeta! ¡Oh! ¡Vamos a dormir! ¡Prueba de todo! ¡Prueba de todo! ¡Pruebamela toda! ¡Oh! ¡Ahí arriba hay un higa! ¡Te va a punto! ¡Cáchala! ¡Mira! ¡Ándale! ¡Negro! Ok, no la cachó y me están matando. ¡Ah! A menos... ...cuatro menos. Me pregunté si Bob era uno de ellos. Por acá hay algo... O sea, todos con su campamentillo, ¿eh? Todo el mundo era bien nómada en esa época. Y yo no es que esta madre sea 100% real, ¿verdad? Pero sí, todo el mundo era bien nómada en esa época. Y yo me asusté por la lucha. Por lo mejor que yo era. En el fondo, me pregunté si John Wesley... ...no era solo un poco mejor. ¡Ah, güey! O sea, que el pinche basto con el que voy a luchar... ...me va a dar más duro... ...para mis chicles que el pasado, no mames. ¡Ah, güey! O sea, que el pinche escopeta... ...como le sacó cuatro tíos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Nadie tiene un fucking revolver o qué! ¡Ah cabrón, mira! ¡Este güey bien cómodo disparándome al lado! ¡Maldito puto! ¡Ándele güey! Ese güey ni se lo esperaba ¡Hijo güey! ¡Cabeza chiquita! ¡Jajaja! ¡Eñita hacer más cabezones, por favor! ¿No así la misma ruta? Creo que ya mencioné que encontré a Hardin en este muy saludo. Muy bien. A la madre, espera, espera. Mames, ahí está lleno de huellas. No corras, puto. Mira, 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 corría en el foto. Ah, madafaka. Dale. Andaba de guy. Parece que había visto un wey. Ándele, cabrón. Este pedo está bien pinche, Blade. Caso de vampiros. Ah, su madre. Ay, wey. De hecho, me sentí una cierta hostilidad. Ha, sigue siendo una cierta hostilidad. No, mames, están partiendo el queso, wey. No, mames, no, mames. Seguro ya. Ok, curate. Eso es correcto, larga. Oh, está allá arriba el pato. Ahí está. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Pero también lebrestados! ¡Calmense, negros! ¡Vengan! ¡Son de paz! ¡Puros balas fríos! ¡Balas fríos! ¡Ay, la madre! ¡Pero! ¡Pero con esos güeyes! Pero eso fue corto a la vida. Un momento de después, yo estaba hacia abajo con la bomba más rápida del oeste. ¡Ay, la pistola más rápida del oeste! Pero no precisamente la más grande del oeste. A ver si este pinche gambito este. Primer muerto a los 15 años, mató a un hombre por roncar, y a 40 por respirar. Se han mamado. Se la mamaron. Quizás eso fue miedo. Estaba bien conocido por sus trucos, y sabía que necesitaría mi propio si hubiera sido para derrotarlo. Si le gano, si le gano, si le gano, si le gano. Dice pulsa RS, puede esquivar. No. Ay, güey. Ay, no seas mamado, se estaba pedo. No, le envié a la prisión. Hace años después, después de que estaba libre, algún avión deslizante tomó su vida. Lo disparó en la bala, en un salón, justo como yo. ¿No hay nadie en frente a los niños? Ben. ¿Y dónde estaba? Tenía que buscar dentro del pueblo. No, qué güey. Ah, recta, pero ese fue otro capítulo de Carlos Juárez. Está chido. Está chido el juego. Hasta cómprenselo. Ya saben, descarga digital. Otra vez, meme. No, pero lo pueden descargar, señores, de la PlayStation Network o de Microsoft, de Lightbox. Son digitales, totalmente. No lo van a encontrar en disco en las tiendas. Qué borrita, nos estamos viendo. No. 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 No.